¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex. Estoy terminando la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el día de hoy les traigo un tutorial para quienes les interese la ilustración, ya sea que estén iniciando la carrera o simplemente sean aficionados y quieran empezar. Este tutorial será de un nivel básico, principiante. Les voy a decir cómo pueden digitalizar un boceto que hayan hecho a mano en una hoja de papel, pasarlo a su computadora sin necesidad de utilizar una tableta gráfica. Es un poco más complicado, pero puede hacerse. Hay quienes dicen que los bocetos en papel deben hacerse con color azul claro o rojo, sin embargo también pueden hacerlo con un lápiz normal, no importa tanto a la hora de hacerlo digital. Si tienen tableta gráfica, obviamente será más fácil, pero necesitan primero pasar por un periodo en el que se van a acostumbrar a utilizarla. Porque no es lo mismo hacer un dibujo a mano en una hoja de papel en la que tu mano está a la vista de tu ojo, que utilizar una tableta en la que generalmente tu mano está trabajando por un lado y tus ojos están mirando a la pantalla. El programa que les voy a enseñar a utilizar ahora es Photoshop, sin embargo también se puede utilizar Illustrator. La diferencia esencialmente es en el trazo. Damos Archivo, Nuevo. Normalmente no es tan importante el tamaño de anchura y altura. Lo que importa más para evitar que la imagen se pixele, ya sea acercándola o haciéndola más grande, es la resolución. Si vamos a utilizar la imagen simplemente para, por ejemplo, una foto de portada o una foto de perfil en alguna red social, podemos dejarla en 72 píxeles por pulgada. O si vamos a necesitar imprimir la imagen, debemos ponerla en 150 píxeles por pulgada. De esa manera se garantiza que el trazo se vea nítido, aunque se agrande un poco la imagen. Tampoco aguanta tanto que se agrande, pero sí es menos la distorsión. En este caso voy a cancelar porque ya tenemos un documento abierto. El cual pasé por un escáner, aunque también pueden utilizar la cámara de su celular. Actualmente los celulares, prácticamente cualquiera, tienen cámaras lo suficientemente buenas como para que no importe tanto si lo escanean o lo fotografían. Un consejo que les doy si van a utilizar la cámara de su celular es que intenten que su celular esté lo más paralelo posible a la imagen, bueno, a su boceto. Que su boceto lo tengan en una superficie plana y que de preferencia le dé luz natural, o sea, por ejemplo, luz de sol o la luz de sol que entra por la ventana. O si van a utilizar luz de un foco o de una lámpara, también procuren que su celular o su mano o alguna parte de su cuerpo no proyecte sombras sobre el boceto. No es tan grave si aparece una sombra, sin embargo, sí puede ser un poco más complicado llegar a ver el trazo. En este caso el que yo estoy utilizando se ve un poco claro el trazo que hice, pero no importa, tenemos aquí del lado derecho un panel en el que tenemos varios filtros y ajustes que podemos utilizar para mejorar la imagen. A mí me gusta trabajar de una manera que se conoce como no destructiva. Esto se refiere a que cualquier cambio que hagamos en nuestra imagen puede ser desecho o revertido sin dañar la imagen original. Si utilizamos uno de los ajustes que tenemos en el panel del lado derecho, va a ser un cambio no destructivo. Sin embargo, también en el menú de este lado, en imagen, también tenemos el apartado de ajustes. Aquí podemos ver que en este momento la mayoría de las opciones están en color gris y esto es porque la capa en la que tengo mi boceto está puesta como una imagen de objeto inteligente. Para poder habilitar las opciones en el apartado de ajustes en el menú de imagen, debo dar primero clic derecho en mi capa del boceto, clic en rasterizar capa y esto lo que hace es como aplanar la imagen o volverla a una imagen simple, digamos. Y entonces ya podemos venir a imagen, ajustes y si queremos hacer nuestros trazos más oscuros, hacemos clic en la opción niveles. Nos va a aparecer esta ventana y estas tres flechitas van a servir para que nuestra imagen se oscurezca o se aclare. La que está del lado izquierdo, al moverla hacia la derecha, oscurece la imagen. La del lado derecho al moverla a la izquierda la aclara y la del medio pues es precisamente como un punto medio. En este momento vamos a ver. Oscurecemos. Ahí ya se puede distinguir mejor el trazo. Le podemos dar ok y en ese momento el cambio ya es permanente. En este punto yo puedo simplemente dar control Z y pues el cambio se va a revertir. Sin embargo, si yo continúo trabajando y haciendo más ajustes o empiezo ya a trazar sobre mi boceto, el cambio que le hice va a ir quedando cada vez más y más atrás hasta que llegue un punto en el que por mucho que yo presione control Z ya no voy a lograr revertirlo sin antes tener que revertir todo lo que ya había hecho o simplemente va a ser imposible. En cambio, si utilizamos el panel de este lado que también tiene su filtro de niveles le vamos a dar clic y podemos ver que nos crea una capa nueva que es una máscara de capa y nos abre esta otra ventana que es muy similar a la que ya había mostrado sin embargo, no es la misma. Podemos notar que aquí tenemos un ícono nos dice que al presionar aquí vamos a darle clic aparece esta misma flechita de este lado lo cual significa que esta capa esta máscara de capa únicamente va a afectar a la capa que está inmediatamente debajo de ella A partir de ahí podemos mover nuestras flechitas también a la izquierda o a la derecha dependiendo vamos a decir que así está bien podemos cerrar aquí y podemos continuar trabajando sin ningún problema si en algún momento nosotros necesitamos revertir ese cambio que acabamos de hacer no necesitamos dar control Z ni tampoco eliminar nada simplemente desactivamos la visibilidad de esta capa y regresa a su forma original por ahorita simplemente voy a eliminar esta capa y lo vamos a dejar así el trazo que vamos a hacer en esta ocasión aquí en Photoshop lo vamos a hacer utilizando la herramienta pluma que está del lado izquierdo en su panel de herramientas pueden dar clic directamente o pueden presionar la tecla P en su teclado que es lo mismo ah pero primero casi se me olvida hay que crear una nueva capa nos vamos al icono que está en la parte inferior derecha de la pantalla que dice crear nueva capa damos clic nos crea una capa nueva que está vacía en este momento obviamente vamos a cambiar el nombre dando doble clic le vamos a poner pluma por cierto yo tengo todas estas otras capas porque este es un boceto que yo ya había trabajado al final les voy a enseñar como quedó como les decía la herramienta pluma funciona dando clic en algún punto del lienzo clic izquierdo nos va a aparecer este pequeño puntito es un nodo se llama en el momento en que nosotros damos clic en otro lado nos va a aparecer esta línea que une ambos nodos si nosotros damos clic mantenemos presionado y arrastramos podremos elegir la curvatura de esa línea podemos seguir dando clic y arrastrando a como nosotros necesitemos y podemos ya sea volver a dar clic en el punto inicial para que cree una figura cerrada o vamos a desactivar por ahorita esto podemos dar clics sin cerrar y si presionamos el botón control y damos un clic en cualquier parte que no sea un trazado nos va a crear también ese trazado pero abierto si queremos borrar simplemente damos clic en nuestra herramienta de selección directa o presionamos la tecla A en el teclado damos clic sobre el trazado presionamos suprimir y listo ahora si vamos a iniciar ustedes van a alejar o acercar el boceto de acuerdo a como se sientan más cómodos esto lo pueden hacer utilizando la herramienta zoom que está de este lado en el panel de herramientas podemos dar clic ahí o presionar la tecla Z o si disponen de un mouse con ruedita simplemente presionan ALT en su teclado y la ruedita hacia arriba nos acerca la ruedita hacia abajo nos aleja presiono P para obtener la pluma y voy a iniciar mi trazado en este punto no importa donde quieran ustedes iniciar voy a dar clic y empiezo a contornear y aquí cierro voy a mover de nuevo si deshabilito la visibilidad de mi boceto nos podemos dar cuenta de que ya tenemos un trazado en este momento simplemente nos vamos a la herramienta pincel en este caso podemos dar clic o presionar la tecla B en nuestro teclado si damos clic derecho en alguna parte del lienzo nos aparece todo el menú de pinceles que tenemos disponibles yo en este caso voy a elegir uno simple y le voy a decir que quiero un tamaño de 4 píxeles vamos a dar ENTER vamos a regresar a nuestra herramienta pluma B en el teclado damos clic derecho en alguna parte del lienzo y vamos a seleccionar la opción contornear trazado aquí nos abre esta ventana y nos da todas estas opciones para delinear precisamente el trazado podemos utilizar la herramienta lápiz el pincel el borrador todas estas hacen diferentes cosas dependiendo de que queramos pero eso ya es más avanzado por ahora vamos a utilizar el pincel que es el que acabamos de configurar le vamos a dar ok y ya tenemos nuestra línea hecha se darán cuenta de que el trazado sigue ahí después de haber delineado así que para desaparecerlo simplemente volvemos a dar clic derecho y eliminar el trazado de esta manera nuestro trazado se convirtió ya en una línea y como si fuera una línea hecha con el con el pincel podemos borrar o podemos agregar más líneas en este momento voy a deshacer estos cambios vamos a activar de nuevo el boceto regresamos a la herramienta pluma y en este caso les voy a dar otro tip como ustedes podrán darse cuenta este diseño que yo hice es algo bastante simétrico si ustedes llegan a tener un diseño que sea así de simétrico o que tenga partes simétricas lo que pueden hacer es identificar cuáles son esas partes que se ven igual del lado izquierdo que del derecho o del lado superior que del lado inferior y entonces lo que pueden hacer es simplemente trazar la mitad de su diseño después duplicarla y ya tienen su diseño completo en este momento yo lo voy a hacer rápido vamos a adelantarnos para que para no perder tanto tiempo y les voy a enseñar a qué es a lo que me refiero y ahí tenemos nuestro trazado de nuevo con torneo de trazado si se dieron cuenta aquí tenemos una opción que dice simular presión esto lo que va a hacer es precisamente utilizar un algoritmo que va a simular qué tan fuerte es el trazado como si estuviera hecho en una hoja de papel no voy a dar clic nada más para que vean en el caso de este pincel que elegimos cómo es que se vería ok y podemos ver aquí que con el pincel que elegimos una línea débil al principio fuerte en medio y débil de nuevo al final y así es para todas las líneas otro tipo de pinceles van a crear otro tipo de efectos dependiendo de cómo estén programados o cómo lo hayan ajustado ustedes en este caso vuelvo a darle control z y vamos a dejarlo sin simular la presión volvemos a eliminar el trazado tenemos ahora ya solamente nuestras líneas lo que voy a hacer ahora es asegurarme de tener seleccionada la capa de mis líneas seleccionar la herramienta marco rectangular dando clic en el panel o simplemente presionando M en el teclado voy a hacer un rectángulo que abarque todas las líneas que acabo de hacer de esta manera todo lo que está dentro del rectángulo queda seleccionado nos vamos a asegurar de tener seleccionada nuestra herramienta mover dando clic en el panel o presionando V en el teclado ahora lo que vamos a hacer es presionar Alt en el teclado y sin soltarlo vamos a dar clic izquierdo arrastramos y se va a duplicar ese trazo que tenemos una vez que está duplicado presionamos Control T para que nos aparezcan los nodos de cambio de forma y de nuevo vamos a clic derecho una vez que ya estén los nodos vamos a seleccionar la opción voltear horizontal en este caso y seleccionarla vemos que simplemente nos gira acomodamos y bueno aquí queda un poco o bastante mejor dicho bastante disparejo por haberlo hecho tan en la carrera una vez que ya está a donde queremos que esté simplemente le damos Enter aún así podemos moverlo mientras estas líneas punteadas se sigan viendo podemos seguir ajustándolo si queremos pero esencialmente pues ya está completo nuestro casco para que desaparezcan estas líneas que son líneas de selección simplemente presionamos Control D en el teclado una vez que hacemos eso ya todo el trazado queda como unificado si queremos moverlo se va a mover todo junto si ustedes hicieron bien su trazado pues obviamente tendría que quedarles bien cerrado en este caso no quedó bien cerrado por haberlo hecho tan apresuradamente pero si por alguna razón les queda un espacio así pues simplemente pueden volver a utilizar la herramienta pluma como ya les había dicho parece que lo demás ya está listo y tenemos nuestro casco a partir de aquí ya podemos continuar trabajando los demás elementos de nuestro diseño yo les recomiendo que cuando tengan más de un elemento en su diseño o incluso si tienen un solo elemento pero con diferentes detalles trabajen todo por capas si no están acostumbrados pues al principio se les va a olvidar o les va a parecer algo incómodo pero créanme que si no lo hacen pueden llegar a cometer errores que después no van a poder corregir si todo lo tienen en una sola capa así que en este caso por ejemplo nos iríamos aquí de nuevo a crear una capa sería esta por ejemplo para los cascos de la parte trasera y entonces podríamos comenzar a trazarlos y así tendríamos que seguirnos con las lanzas con los cuervos y con los dragones ahora como ya les había dicho todo esto pues puede hacerse por completo en photoshop si es que así ustedes lo desean si más tarde ustedes quisieran hacer más grande esta ilustración es muy fácil que se pixele de hecho puedo mostrarles en este momento si me acerco mucho el trazo se empieza a ver pixelado no tanto pero si se nota si ustedes quisieran evitar esto podrían hacer exactamente lo mismo pero no en photoshop sino en illustrator aquí tenemos otra vez nuestro boceto originalmente hice aquí el trazado las líneas luego lo pasé a photoshop para hacerle unos cuantos ajustes como pueden ver tengo diferentes capas para los diferentes elementos de mi diseño voy a ir activando las capas poco a poco aquí tenemos la parte de los dragones y de los nudos una vez que tenía hecho esto decidí agregarle un triskel que es otra forma los cuervos los dos cascos traseros que si ustedes ven en el boceto no se ven por completo los cascos de atrás porque el de enfrente los cubre sin embargo es buena idea que si ustedes tienen un elemento así en la parte de atrás o en segundo plano lo tracen completo aunque al final no se vean completos porque así ustedes tienen más opciones para el acomodo por ejemplo aquí está el casco central el que va enfrente y si yo hubiera querido podría haber puesto los otros dos cascos así por ejemplo y entonces si no hubiera hecho los cascos enteros me habría quedado con un pedazo menos y habría tenido que trabajar de más tenemos aquí también la espada y las lanzas todo este trabajo se hace exactamente igual que en photoshop con la misma herramienta tenemos igual la herramienta pluma está en el panel del lado izquierdo o pueden presionar P y es exactamente lo mismo excepto hay una diferencia del lado superior izquierdo por defecto tenemos los colores de relleno y de trazo para las formas que nosotros creamos aquí por defecto tenemos blanco de relleno y negro de trazo si yo quisiera hacer la forma general del casco puedo hacer lo mismo decidir la curvatura todo eso pero si se fijan mientras yo voy trazando el programa me va rellenando la forma que yo estoy creando cerramos y entonces tenemos que esta forma ahora está rellena de un color en este caso el blanco así que en este estado pues no nos sirve vamos a eliminar esto herramienta pluma vamos a las opciones de relleno y le vamos a dar aquí en ninguno y también podemos ajustar el puntaje de nuestra línea en este caso vamos a darle dos puntos el resto de los detalles pues pueden dárselos ya más tarde la diferencia entre la línea de Illustrator y Photoshop es como ya les había dicho en Photoshop esa línea ya tiene digamos un tamaño preestablecido se pixela en Illustrator todas las líneas son vectoriales lo que significa que no importa que tanto me acerque o me aleje siempre va a tener la misma calidad aquí incluso podemos ver que se pixela la imagen de mi boceto pero la línea no todas las curvas o las rectas siempre tienen la misma nitidez esto también significa que si en algún momento ustedes quieren hacer su diseño más grande una vez que ya esté hecho o mientras lo están haciendo pueden seleccionarlo y hacerlo lo más grande que quieran y su línea nunca se va a deteriorar como ya les había dicho yo trabajé todo por separado y en capas no importa si lo están haciendo en Illustrator o en Photoshop se los repito háganlo todo en capas es más práctico al final de cuentas una vez que termine todo pues como obviamente ninguna de las figuras aquí tiene relleno pues todas las líneas que están en la parte de atrás se cruzan y ahí se vuelve una maraña lo que hice fue ir desactivando todas las capas excepto una por ejemplo esta que es la de los dragones me fui al menú de archivo exportar seleccioné la opción png una extensión de archivo que nos permite como aquí se ve estos archivos de acá guardar la imagen pero sin fondo únicamente se van a ver nuestras líneas y guardé todas las capas por separado las lanzas la espada los dragones esto es parte de otro diseño que hice y lo dejé todo por separado aquí lo voy a dar cancelar porque ya está guardado cuando se trata de hacer líneas me gusta utilizar primero Illustrator guardarlas así como les acabo de decir y después pasarlas a Photoshop aquí están los dragones los cuervos las lanzas los cascos traseros el casco frontal y la espada se habrán dado cuenta de que aquí ya no se ve esta maraña de líneas que si se veía en este lado lo que hice fue utilizar máscaras de capa aquí podemos ver estos cuadritos estas miniaturas que tienen también una especie de formas aquí adentro ¿cómo funciona todo esto? bueno les voy a mostrar voy a abrir un nuevo archivo aquí si les cuando les pregunta modo de color si ustedes van a querer imprimir su trabajo de preferencia seleccionen el color CMYK si lo van a utilizar solamente para mostrarlo en pantalla de una computadora o algo así déjenlo en color RGB aquí yo lo voy a dejar en RGB todo lo demás está bien le damos ok y entonces yo voy a ir agregando todos los elementos todas las capas que había guardado independientemente nos vamos a archivo podemos seleccionar ya sea colocar elementos enlazados o incrustados esencialmente es lo mismo sin embargo seleccionar elementos enlazados significa que nuestra computadora va a jalar los archivos desde la ruta en la que los tenemos guardados en nuestra computadora si nosotros agarramos nuestro archivo de Photoshop y nos lo llevamos a otra computadora e intentamos abrirla ahí y no llevamos con nosotros también las imágenes que acabamos de utilizar esa otra computadora no va a encontrar los archivos que nosotros utilizamos originalmente y no lo va a poder abrir si seleccionamos colocar elementos incrustados lo que va a hacer es incluir el archivo que estamos utilizando la imagen en el archivo de Photoshop cuando lo guardemos y entonces podemos transportar nuestro archivo original y trabajarlo en cualquier parte que tenga en Photoshop por ahora voy a seleccionar colocar elementos enlazados aquí están los dragones me lo acomoda al tamaño en el que yo lo guardé no necesito modificarlo si es que ya sabía yo con antelación de que tamaño lo quería me va a respetar ese tamaño así que lo único que voy a hacer es acomodarlo bajarlo muy bien aquí ya tengo todo de nuevo se ve la maraña de líneas como hago para quitar esas líneas que se cruzan entre sí primero vamos a verificar que todo esté puesto de acuerdo al orden que lo queremos después en la parte de abajo como estos elementos están separados no hay uno que esté sobre el otro pues podemos acomodarlos como queramos yo en este caso voy a dejar a mi capa de los cuervos en la parte superior y mi capa de los dragones y el triskel hasta abajo ahora lo que voy a hacer es de acuerdo a como yo haya entendido mi imagen voy a desactivar las capas que en este momento no me sirvan voy a dejar en este caso solo la capa de la espada y el casco frontal tenemos que esta parte del casco que queda justo detrás de la espada nos estorba queremos quitar esto podría simplemente tomar la herramienta borrador en el teclado y ah bueno primero tendría que rasterizar esta capa para que me permita borrar porque si tenemos un objeto inteligente y yo intento el borrado no me va a dejar aquí dice debo rasterizar el objeto aquí lo voy a cancelar entonces podría simplemente tomar pues la el borrador ajustar el tamaño con el clip derecho vamos a decirle unos 10 px y empezar a borrar sin embargo si yo la riego como aquí ya me salí de la línea de la espada y no me doy cuenta y sigo borrando después no voy a poder deshacer este cambio por lo tanto no nos conviene hacerlo de esa manera voy a regresarme ya está ya tenemos otra vez este casco como como objeto inteligente si no puedo utilizar o si no es recomendable utilizar el borrador entonces como lo hacemos aquí en la parte inferior derecha tenemos este iconito que se llama añadir máscara de capa vamos a dar clic ahí nos va a aparecer este cuadrito que ya les había enseñado desde otro lado este es uno de los elementos no destructivos con los que podemos trabajar cuando activamos esta máscara de capa automáticamente nos la selecciona podemos darnos cuenta aquí que hay dos elementos que seleccionar en esta capa si yo selecciono el cuadrito original y por ejemplo quisiera pintar con la herramienta pincel no puedo también me dice que debo rasterizar el objeto sin embargo si yo presiono aquí en la máscara de capa si puedo pintar aunque en este momento no se ve y les voy a explicar por qué la máscara de capa funciona como como un enmascarillado precisamente así como cuando ustedes pintan las paredes de su casa y ponen pedazos de masking para no pasarse de alguna línea o no manchar la puerta u otra pared que está cerca la máscara de capa funciona más o menos igual la manera de trabajarlo es con la herramienta pincel en este caso tenemos un pincel demasiado delgado entonces vamos a seleccionar uno de los que vienen por default a mí me gusta bajarle la dureza del pincel aproximadamente 85% a también el tamaño en este momento vamos a darle unos 20 pinceles creo que si está bien ustedes pueden jugar tanto con la con los números de ambas variables vamos a acercar un poco más para poder ver mejor y nos vamos a dar cuenta de que si yo le doy click aquí mientras tengo el color negro seleccionado me va a ir desapareciendo las líneas que no necesito si en algún momento yo llego a pasarme no hay bronca yo puedo seguir haciendo todo esto incluso puedo hacerlo medio a lo loco sin sin tener tanto cuidado si yo esto lo estuviera haciendo con la herramienta borrador todas estas todos estos pedazos de de trazo del casco que ya borré no podría recuperarlos o no podría recuperarlos tan fácilmente si quisiera hacerlo aquí tenemos que ya no hay ninguna línea que esté detrás de la espada que nos estorbe pero borramos partes que si necesitamos que se queden lo que vamos a hacer es si si lo borramos por accidente o por hacerlo rápido simplemente nos vamos aquí a donde está la selección de colores con esas flechitas cambiamos el blanco a color frontal y el negro a color trasero o podemos presionar X en el teclado y hace lo mismo cuando tenemos color blanco frontal pintamos de nuevo y nos va a regresar estas partes que habíamos cubierto ahora si yo quito la espada vamos a tener que el área donde enmascarillamos pues es invisible lo mismo haríamos con el resto de los elementos ahorita la espada ya no me sirve reactivamos los los cascos y hago lo mismo selecciono la capa donde tengo los cascos me voy a añadir máscara de capa cambio mi color negro como color frontal me acerco en este caso para ver mejor empiezo a pintar todo esto que no me sirve como los cuervos y los dragones no estorban nada por si se los dejamos así cuando activa la espada y así quedó en mi caso yo no le he agregado color sin embargo en mi archivo original podemos ver que le puse algunos efectos a los trazos únicamente a los cuervos a los dragones y a las a las lanzas ya depende de ustedes darle efectos o no a las líneas que hayan hecho también agregué unas cuantas sombras simples para que se viera también un poco más tridimensional sin necesidad de tener todavía color y bueno así quedó la imagen final como les dije al principio quienes están apenas iniciando en esto de la ilustración o simplemente son aficionados muchas veces no tienen idea de que no es absolutamente necesario tener una tableta gráfica para hacer este tipo de cosas obviamente lo ideal es tenerla para aligerar el trabajo pero no es absolutamente necesaria trabajar con la herramienta pluma sobre todo en diseños más elaborados pues es tardado se lleva su tiempo necesitas tener mucha paciencia pero pues al final vale la pena algo que olvide mencionar antes es que si ustedes están haciendo su trazo y de pronto llegan a una parte en donde quieren hacer como este esta curva más abrupta más como una especie de punta pero lo acaban pero acaban de hacer esto una curva al momento de dar click el trazado va a intentar seguir este camino y después curvarse hacia el nuevo nodo que acaban ustedes de crear esto no es enteramente corregible pero si se puede evitar un poco vamos a acercarnos y vemos que este es el nodo que acabamos de crear y tiene otros pequeños manejadores uno a cada extremo lo que podemos hacer es presionar control sin soltarlo vemos que el iconito cambió del puntero del mouse cambió a una flechita vamos a dar click en el manejador y lo vamos a traer hacia el nodo tratando obviamente de no modificar la curva que ya habíamos hecho una vez que ya lo tengamos lo más cerca posible vamos a soltar control y podemos dar el nuevo click y entonces ya tenemos aquí nuestro ángulo más agudo en lugar de tener esta curva que no queremos lo mismo si hicimos click aquí en un lugar en el que no queríamos lo que podemos hacer es de nuevo presionar control el iconito cambia y en lugar de darle click en el manejador damos click en el nodo y lo podemos cambiar hacia donde nosotros queramos y bueno eso sería todo espero haberme explicado lo suficientemente bien espero también que este tutorial les sirva si no les sale a la primera no se preocupen solamente sigan practicando esto de la ilustración es mucha práctica y si es su primera vez utilizando un programa como photoshop o illustrator tengan o no tengan tableta gráfica o utilicen simplemente el mouse pues todo es cuestión de acostumbrarse gracias por su atención hasta la próxima chau chau Gracias.